El 21 de octubre del 2015 llegó y pasó, pero no nos trajo el hoverboard tan esperado como el de volver al futuro. Pero la compañía de Nuevo México-Estados Unidos, Arca Space Corporation, te tiene una buena noticia. Un hoverboard que ya puedes comprar. El Arcaboard está disponible en beige, verde y azul, y es alimentado por 36 ventiladores eléctricos de alta potencia con una unidad de estabilización incorporada. Su fuente de poder te da un tiempo de vuelo de 3 a 6 minutos dependiendo de tu peso. Aunque con su unidad de carga separada, que cuesta $4,500, la puedes recargar en tan solo 35 minutos. Pero, ¿cuánto hay que pagar por una de ellas? ¿Te preguntas? La puedes adquirir por tan solo $19,900. Así que, ya sabes, si no te importa gastar esa cantidad por tecnología experimental, te podrás ver así de cool.